Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y me acompaña a Deo, ¿qué tal? Muy buenas Dani Buenas Flowstar, Tornedo, Bambino, Piticli, Bonico, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio 41 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, donde vamos a repasar todo lo que ha dado de sí, la oficialidad del fichaje de Conor Gallagher, que ayer llegó a Madrid y hoy ya esta mañana misma se ha hecho oficial su fichaje, vamos a repasarlo todo, pero también vamos a hablar de las cifras, porque se sigue hablando de cuáles son las cifras tanto de Gallagher como de Joao Félix, de hecho se está diciendo que el Atlético se está guardando un porcentaje de futura venta sobre el portugués, así que vamos a comentarlo todo en este episodio, pero también el tema de la defensa con Janko y bueno, el precio que parece que no baja el Feyenoord por él de esos 35 millones de euros, lo del Engled que parece que incluso podría haber cambio de plan si quedarse en el FC Barcelona, según el desmarque, vamos a comentarlo también, y el tema de las salidas, de posibles salidas de Lemar y de Vermeer, a Vermeer parece que se le está buscando una cesión y ya hay clubes en Europa interesados y Lemar ya sabes que no fue convocado y también según relevo, pues se le está buscando salidas, así que muchas cosas que comentar en este episodio. Bueno, por fin podemos decir que Connor Gallagher ya es nuevo jugador del Atlético Madrid, ha tardado en llegar el anuncio, pero finalmente ya es oficial su anuncio y su fichaje por el Atlético Madrid, esta noche estará la presentación junto con Lenormand, Julián Álvarez y Sorlot, va a ser una noche muy bonita para todo el aficionado del Atlético Madrid y lo de Joao Félix será seguramente oficial en las próximas horas, así que vamos a comentar todo, que de nuevo viene a ser un episodio muy cargado, así que vamos a por este episodio 41. Pues vamos allá con este episodio, no sirve, antes recordaros que tenéis disponibles los parches de de padres a hijos, aquí tenéis el modelo de los precios, si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padres a hijos, contacto arroba gmail.com, también a través de Twitter y Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube y si preferís comprarlos físicamente estarán disponibles en el puesto de Jaime, en frente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano, así que nada, una vez dicho esto empezamos con este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y vemos en pantalla uno de los vídeos, una de las imágenes con las que el Atleti ha ido anunciando poco a poco el fichaje de Conor Gallagher de Londres a Madrid con esta moto, ha hecho varias referencias en el Atleti a Sons of Anarchy, a la serie, y después ya también el Atleti pues hacía un poco lo que hizo con Julián Álvarez, utilizar este meme ya con Gallagher como un pitbull en el Metropolitano y como digo esa portada también de Sons of Anarchy y haciendo también referencias a la canción de Los Perros de Arde Bogotá, así que oye, también completita la oficialidad de Gallagher. De nuevo siendo original y siguiendo un poco la línea del otro día con Julián Álvarez, a mí me gusta que el Atlético de Madrid esté haciendo esas cosas, que luego termina con el anuncio oficial por parte de Gallagher, que fue minutos después de estos anuncios y creo que es una forma original y el Atlético de Madrid la verdad que a nivel marketing está trabajando bastante bien. Después de todas estas imágenes ya el Atlético de Madrid, hacía oficial de por sí ya el fichaje con la imagen que suele utilizar para los nuevos refuerzos y vemos también la imagen de Gallagher en el reconocimiento médico, que por cierto no ha tenido que pasarlo dos veces, porque ya lo pasó hace unos días cuando vino por primera vez a Madrid, así que ese reconocimiento médico le vale, de hecho esta foto supongo que será de aquel día y el Atlético de Madrid ha hecho oficial que firma por cinco temporadas. También se han dado a conocer algún detalle más desde Inglaterra, David Orstein, periodista bastante fiable, que informa sobre el Chelsea, ha comentado que el Chelsea se guarda un porcentaje también de una futura venta por Conor Gallagher, además de esos 42 millones de euros que habría pagado el Atlético de Madrid. Así es, porque en ningún momento se habló de bonus en el caso de Gallagher, sí que se habló de ese bonus con el tema de Joao, ahora iremos con el portugués, finalmente cuáles son las cifras que maneja la operación, pero en este caso se dice eso, que Gallagher, aparte de los 42 millones de euros que paga el Atlético de Madrid, se guarda ese porcentaje el Chelsea, seguramente sea cuando es una venta superior también a los 40 millones de euros para que saque beneficio económico el Atlético de Madrid y en caso de ser por una cantidad menor, igual esa cláusula, ese porcentaje se puede anular. Vemos también las imágenes de su llegada a Madrid, esto es de anoche, imagen de esto es Atleti que se hizo rápidamente viral, un poco como con Julián Lavrez, nada más llegar una fotito en el aeropuerto y vamos a escuchar precisamente las primeras palabras de Gallagher al llegar al aeropuerto cuando le preguntan sobre un mensaje que tiene que dar a la afición. Dice que está deseando vernos a todos en esa presentación de esta noche, a las 9 de la noche en el Metropolitano, también vemos la imagen del chiringuito donde le empiezan a preguntar también si está feliz por firmar, dice que está entusiasmado de trabajar con Diego Pablo Simeone, así que bueno, yo creo que todos contentos con este fichaje y sobre todo Gallagher que ha tenido que esperar un montón de tiempo para que se haga oficial y bueno, de hecho ya se tuvo que esperar a que diera el sí, el mismo Conor Gallagher, pero una vez que ya dio el sí parecía convencido de fichar por el Atlético de Madrid. En todo momento siempre ha dicho que estaba muy ilusionado de fichar por el Atlético de Madrid, ser entrenado por Simeone, algo que es mutuo porque el Cholo también ha transmitido constantemente las ganas que tenía de dirigir a Conor Gallagher y finalmente todos estarán contentos porque se ha cumplido, es nuevo jugador del Atlético de Madrid y sus primeras palabras que la verdad que con la prensa, con los aficionados siempre ha estado muy atento desde que llegó a Madrid la semana pasada. Vemos también como antes de ser oficial incluso el fichaje ya ha entrenado con el grupo, aquí le vemos en un partidillo supongo con el resto de sus compañeros. Ha estado muy pegado a Azpilicueta, Azpilicueta le ha ido explicando cada ejercicio, ya sabéis que fueron compañeros, creo que coincidieron solo una temporada en el Chelsea, pero bueno, también Azpilicueta sabe muy bien inglés de tantos años que ha pasado en el Chelsea y vamos también a la izquierda a una imagen que ha llamado mucha atención que es Simeone hablando pues de forma bastante distendida con Andrea Berta y es que ya sabéis que aunque queden 10 días, si no me equivoco de mercado, creo que este año termina el 30 de agosto, la noche del 30 de agosto, pues tiene mucho trabajo el Atlético Madrid y que precisamente vamos a comentar en este episodio. Sí, sí, bastante trabajo y hemos visto esa conversación entre Berta y Simeone que ha debido durar unos tres minutos, ha visto gesticulando bastante al Cholo y de hecho la sesión ha acabado con un poco, según comenta Pikuas, con algo de enfado por parte de Simeone por la falta de acierto de cara a puerta, algo que se vio el otro día contra el Villarreal porque hubo ocasiones muy claras, sobre todo Samuel Lino tuvo tres ocasiones que fueron claras, luego una tuvo mala suerte que se fue al palo, otra que hace una grandísima parada al portero del Villarreal, pero parece que Simeone busca esa contundencia en la zona ofensiva, pero que también se tiene que transmitir a la zona defensiva porque el Atleti el otro día al final perdió el partido por errores individuales, dos goles que se regalan y que luego se tuvieron ocasiones claras, principalmente en el primer tiempo, que no se consiguieron aprovechar. Todo esto de Gallagher y ya su entrenamiento está todo ya para el Atlético de Madrid, pero se sigue esperando la oficialidad, Joao Félix, creo que no habrá problema, se hará este día de hoy y bueno ya tenéis aquí incluso la imagen de Fabrizio Romano del otro día sobre el Here We Go y hay que decir que ayer precisamente informaba el previsto italiano que Joao Félix ya ha pasado correctamente el reconocimiento médico, ya ha firmado su contrato con el Chelsea, Atlético de Madrid y Chelsea también han firmado todos los documentos formales y sobre las cifras también que hablamos antes de Gallagher, David Orstein, mismo periodista que comentaba eso de Gallagher antes, decía que el traspaso de Joao Félix al Chelsea se ha cerrado por en torno a los 52 millones de euros sin variables y que además el Atleti se guarda un porcentaje de futura venta. Además Joao Félix personalmente aceptó encajar en la estructura salarial con un bonus incluso por rendimiento personal en el propio Chelsea y después esta mañana Ed Burgos ha confirmado eso de que el Atleti se guarda un porcentaje de futura venta por Joao Félix que será cuando el Chelsea, si es que lo vende, por 50 millones de euros. Cuando el Chelsea venda a Joao Félix por más de 50 millones de euros, el Atleti sí se guarda esa opción o ese porcentaje de futura venta. Importante esto porque en todo momento se hablaba de ese bonus, de esas variables que iba a haber en el fichaje de Joao Félix, pero la información que salió ayer desde Inglaterra descarta eso y que sí que habrá una opción de esa cláusula futura en caso de venta. Pero importante lo que comenta Edu Burgos, que es un poco el apunte que hemos hecho con Conor Gallagher, siempre que el Chelsea consiga beneficio. Tendría que venderse a Joao Félix por más de esa cifra que ha pagado ahora mismo el conjunto londinense. Si se cumple eso, si finalmente dentro de unos años sale traspasado por más de esos 52 millones de euros, ahí es cuando el Atlético de Madrid tendrá ese 20% sobre Joao Félix. Ojalá lo haga muy bien y el Atlético de sacar en un futuro también dinero de la operación de Joao Félix. Así que se va aclarando un poco y seguramente en las próximas horas Joao Félix sea nuevo jugador del Chelsea oficialmente. Aunque ya ha pasado reconocimiento médico y ha ido todo genial. Es que sea lo tonto, el Chelsea ha pagado gran parte de la operación que hizo en su día el Atlético al Benfica por Joao Félix porque ha pagado estos 50 ahora. Pagó en su día 10-11 millones por la cesión hace un par de temporadas. Si saca beneficio también habrá porcentajes de futura venta. Así que es una operación creo redondísima para el Atlético de Madrid esta venta de Joao Félix. Que como hemos dicho varias veces, yo por lo menos no esperaba que a principio de verano hubiera esta oferta de unos 50 millones por el propio Joao Félix que al Atlético de ha permitido tener incluso amortizado el fichaje. Así que bueno, gran venta, una de las grandes operaciones sin duda de este verano para el Atlético de Madrid además de todas las llegadas para el Atlético de Madrid. Veremos también si salen otros futbolistas porque bueno, yo creo que muchos aficionados piensan que si ya este verano el Atlético de salida tanto a Joao Félix como a Lemar sería un verano perfecto, espectacular. Y es que ya sabéis que el otro día no entró en la convocatoria ante el Villarreal el francés Thomas Lemar y en relevo Marcos Durán ha confirmado que Lemar se enteró de que no estaba convocado para ese partido ante el Villarreal en su casa después de que el delegado del club se lo comunicara y la verdad es que Lemar se lo tomó de una forma bastante sorpresiva. Dice Marcos Durán que Lemar no cuenta para Simeone, que el propio Lemar pensaba que tendría más oportunidades como el resto de sus compañeros, pero esas oportunidades no están llegando y su futuro parece estar lejos de Madrid, aunque es verdad que su salario elevado es complicado de asumir para equipos que estén interesados, sobre todo en Francia que seguramente tiene buen cártel todavía Lemar allí en Francia. Thomas Lemar quiere tener minutos, quiere ser protagonista, pero no a cualquier coste según indica Marcos Durán. Bueno, pues parece que le ha sorprendido a Lemar esta noticia, lo único que en un momento se habló de que se había enterado por redes sociales, esto ha sido desmentido por parte del club que al final le transmitió por línea interna, por comunicación por parte de los delegados que se caía de la convocatoria frente al Villarreal, que no se enteró por Twitter ni nada por el estilo sí que hubo esa comunicación por parte del club, eso se ha aclarado en las últimas horas pero parece que a Lemar le ha sorprendido, porque fue llamativo que se cayese de la convocatoria y parece que no cuenta el tema, a ver si se consigue dar salida a Lemar en estos últimos días del mercado porque aparte de que, bueno, yo creo que el Atleti no exigiría un gran traspaso ni nada por el estilo a ver quién se hace cargo, perdón, con el sueldo de Lemar. Tiene un sueldo muy alto seguramente la mayoría de equipos que estén interesados en Lemar puedan ser equipos franceses luego no sé si habrá alguna de estas ligas exóticas como Arabia Saudí, Qatar, etc. que pueden hacer una buena oferta a Lemar económicamente pero creo que ahí va a estar el problema, un futbolista que ofrece muchas dudas también a nivel rendimiento por lo irregular que ha sido en toda su trayectoria en el Atlético de Madrid pero también que viene de una lesión muy grave la temporada pasada del tendón de Aquiles ojalá se pueda solucionar y si finalmente se va a Lemar igual se sigue ese plan para el centro del campo porque ahora hablaremos de otro futbolista del centro del campo como es Vermilen, que puede salir en estas próximas horas, en los próximos días cedido y ahí abriría un hueco e igual el Atleti puede ir a por ese pivote no parece ser que pueda ser un jugador de mucho dinero pero igual sí que un jugador que pueda cumplir una función de un medio centro algo más defensivo o que se reactive lo de Javi Guerra aunque parece difícil porque 25 o 30 millones no sé si podrá pagar el Atleti más teniendo la idea de fichar un central Mira, precisamente vamos a hablar de Vermilen ahora porque es verdad que parece que hay bastantes jugadores para el centro del campo si el Atleti incluso va a jugar con doble pivote como se vio ante el Villarreal en la primera parte y es que ayer Fabrizio Romano, en una información que después confirma Mateo Moreto decía que Leipzig, a Olympique de Marsella y Bayern de Berkusen están interesados en obtener una cesión de Vermilen el Atlético de Madrid estaría abierto a cederlo ya que el propio Vermilen parece que quiere jugar más y aquí en el Atleti quizás no le pueden garantizar todos los minutos que quieren después el periodista belga Sacha Taborieri ampliaba la información y decía que el Leipzig es el que ya está en conversaciones con el Atlético de Madrid por Vermilen estaría negociando una cesión por una temporada e incluso Vermilen estaría entusiasmado con el posible movimiento al equipo de la Bundesliga el Olympique de Marsella es verdad que recibió información hace un mes pero no ha pasado nada concreto con el equipo francés desde entonces según Sacha Taborieri el Atleti está pidiendo el pago íntegro de su salario en esta cesión y una tarifa que cubra la amortización por este año de Vermilen el Atlético de Madrid es verdad que necesita hacer hueco después del fichaje de Gallagher pero dice Sacha Taborieri que siguen contando con Vermilen para el futuro es decir que siguen teniendo confianza de que después de una cesión pueda ser importante en el Atlético de Madrid a pesar de estas conversaciones con el Leipzig dice incluso Sacha Taborieri que el Atleti por su parte está buscando una cesión en la liga porque quizás creen que también sería importante una cesión para adaptarse a España aquí a un equipo de la liga española y Vermilen estaría muy tentado es verdad por el Leipzig y estaría presionando incluso por llegar al Leipzig pero parece que el Atleti por su parte está buscando aquí en España también es importante quien transmite esta noticia es uno de los periodistas el periodista más fiable de Bélgica y muy cercano al futbolista lo vimos cuando llegó Vermilen procedente del Amberes fue el periodista que más informó sobre su fichaje y a ver dónde puede salir cedido porque parece que el Atleti ya ha tomado esa decisión de que Vermilen salga cedido creo que es algo muy positivo para todas las partes Vermilen necesita jugar y mucho en el Atleti dudo que lo haga y aparte que necesita tener más minutos en la élite venir más formado estamos hablando de un chico de tan solo 19 años lo único que igual hay distintas ideas por parte del futbolista y por parte del club igual el club piensa que es mejor una cesión en la liga española para que se adapte definitivamente al fútbol español y que la próxima temporada no tenga o necesite ese proceso de adaptación pero el futbolista parece que le gusta bastante la idea de ir cedido a Leipzig que también es un club que cuida mucho a los jóvenes donde progresan en general la Bundesliga el Eberkusen también podría ser una buena opción luego está el Marsella la Bundesliga es una liga que apuesta muchísimo por los futbolistas jóvenes creo que son equipos interesantes para él pero habrá que ver si el Atlético de Madrid prioriza que se quede en la liga española o finalmente pueden ceder y que se vaya a aprobar a la Bundesliga seguramente antes de seguir con más noticias si os está gustando el vídeo podéis dejar un like darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid entre las carpetas que todavía le quedan al Atleti por cerrar en este mercado está la del central y Janko parece que sigue siendo la prioridad para el Atlético de Madrid en las últimas horas en Twitter Diederik De Groot periodista neerlandés que está siguiendo bastante esta información sobre Janko ha confirmado que para el Atlético de Madrid sí que es verdad que podría ser relevante podría ser importante que Gertruida el otro defensor del Feyenoord se quede en el equipo neerlandés porque es muy posible que el Feyenoord no quiera vender ni a Janko y a Gertruida juntos en un mismo mercado de verano el precio de Janko confirma este periodista no va a bajar de los 35 millones de euros y cuanto más tarde el Atleti en hacer una oferta final dice más alto va a ser el precio ya que el Feyenoord obviamente va a necesitar tiempo y dinero para encontrar un sustituto de Janko que es un futbolista muy importante para el Feyenoord es una información confirmada por Pedro Fullanán Carrusel comenta que el Feyenoord sí es verdad sigue pidiendo esos 35 millones de euros por Janko y se estaría buscando un destino para Samu Morodion porque principalmente él puede el Atlético de Madrid con él puede hacer caja para poder invertir en el central zurdo bueno creo que el Atleti está ante una de las claves de la temporada el fichaje de ese central zurdo se vio el otro día contra el Villarreal si el Atleti busca jugar más arriba con una línea defensiva adelantada necesita jugadores que tengan ese retorno rápido que puedan corregir y ahora mismo no tiene esos centrales ha fichado a Lenormand que puede ser un jugador muy interesante en esa zona pero ya vimos el otro día como Bitzel y Azpilicueta sufrieron creo que Jiménez se puede adaptar mucho más a esa forma de jugar pero sigue faltando ese futbolista por el lado izquierdo Janko lo hemos dicho muchas veces pero lo volvemos a repetir para nosotros es el futbolista idóneo aparte el Atleti podría jugar en algún momento con línea de cuatro porque es un futbolista que está más que adaptado a jugar como lateral izquierdo el tema está ahí el precio y parece que el Atleti si quiere ofrecer ese dinero necesita esa venta de Samu luego también se sigue hablando de lo de Riquelme y la Roma lo único que los italianos aún no llega al precio que pide el Atleti el Atleti pide entre 25 y 30 la última oferta de la Roma ha sido entre los 20 y 22 millones de euros el propio Janko habló ayer bueno si lo comentamos ayer mejor dicho en el episodio del mercado de fichajes dice que se había enfriado lo del Atlético de Madrid pero parece que la idea del Atleti es hacer ese último intento por Janko y ver si pueden convencer sobre todo al Feyer lo único que que los neerlandeses de momento se han mostrado bastante firmes en el asunto llegan a los 35 o Janko no sale igual en estos últimos días de mercado pueden ceder un poquito pero vamos creo que si el Atleti quiere a Janko no va a estar la cifra muy lejana esos 35 millones de euros por cierto que la opinión de Diederik De Groot que es el periodista neerlandés que hemos nombrado es que hay un 50% de posibilidades de que Janko se quede en el Feyenoord y otro 50% de que se vaya al Atleti así que está bastante ahí la cosa es un porcentaje alto de que venga lo que sí dice es que él cree que hay un 0% de porcentaje de que el Feyenoord baje de la cifra de 35 millones así que bueno veremos a ver si al final del mercado que la intención del Feyenoord es que se convierta en la venta más cara de su historia superando a la de Bífer que este año se ha ido precisamente al Brighton y que estuvo incluso en la agenda del Atlético Madrid para el centro del campo claro una opción low cost como venimos comentando en las últimas semanas es la de Lenglet sin embargo quizás podría haber un giro de 180 grados con su futuro porque bueno ayer decíamos incluso que se informaba que Lenglet pensaba o en el Atleti o en quedarse en el Barça no veía otro destino y en el desmarque ayer confirmaban que el Barça no descarta renovar en Lenglet para diferir su sueldo que es muy alto de unos 16 millones de euros brutos así permitir la inscripción de Dani Olmo para su equipo y quedarse Lenglet como uno más para Flick esta misma temporada aprovechando incluso la lesión de Araujo que ya sabéis que va a estar algunos meses de baja de esta forma se cancelaría su cesión al Atlético de Madrid antes de seguir con la información muchísimas gracias Samu Huls por ese Prime 7 meses vamos hay que seguir siendo ambiciosos y que pongan la guinda a este mercado muchísimas gracias por ese Prime 7 mesazos ya con nosotros Samu y a ver si ponen esa guinda con Janko porque yo creo que como Diego pienso que es el central idóneo para este Atlético de Madrid así que muchas gracias Samu Huls y como decía si el Barça renueva a Lenglet y le difiere su salario se queda y se queda en el Barça así se cancelaría obviamente su cesión por el Atlético de Madrid porque incluso dicen que aún no se ha llegado a ningún acuerdo entre los clubes entre Atlético de Madrid lo que sí que hay es un acuerdo con el futbolista bueno ojalá sea así consiga esa renovación Lenglet a nosotros ser un futbolista que no nos gusta en absoluto lo único que sí que hay es acuerdo entre Lenglet y el Atlético de Madrid en caso de que bueno finalmente el atletino pueda atraer a los futbolistas que realmente quiere para esta zona defensiva principalmente Janko e Incapié y luego ya entraría el tema del Lenglet lo único que el Barça pues vive en esa situación delicada que necesita el tema de las inscripciones necesita liberar masa salarial claro ejemplo lo de Gundogan un futbolista para mí de lo mejorcito que tiene el Barcelona se ha tenido que ir por el tema del límite salarial y bueno aquí pueden diferir ese salario del Lenglet algo que ha puesto en práctica el Atlético de Madrid en las últimas temporadas e igual con con esa renovación también permita al Lenglet quedarse en el FC Barcelona y se acaba el culebrón por nosotros estaría genial yo creo que casi todos estamos deseando esto que se quede en el Barça que además eso con la lesión de Araujo quizás tiene cierto hueco el Lenglet en el FC Barcelona para esta temporada y otra opción bastante locos también además del Lenglet es la de Alderete yo creo que si hacemos una encuesta y preguntamos si preferís a Lenglet o Alderete yo no sé cuál saldría de los dos porque es verdad que Alderete es un buen central pero lo ha demostrado en un nivel getafe saltar al Atlético de Madrid es un salto bastante grande y es que Edu Burgos sigue insistiendo en que el Atleti tiene en su lista Alderete como una opción a bajo coste incluso añade que hay buena sintonía con el futbolista que además ojo a esto importante va a jurar bandera a finales de septiembre va a dejar de ser extracomunitario hay otros clubes interesados los Wolves desde la primera han preguntado también por él pero no hay nada concreto con este equipo así que Alderete se mantiene como una opción más low cost para el Atlético de Madrid si sobre todo insiste de nuevo Edu Burgos también lo hizo bien con el Valencia pero ya dimos un poco nuestra opinión sobre Alderete son futbolistas que vienen a rellenar y el Atleti no necesita relleno necesita futbolistas que sean determinantes y que sean titulares indiscutibles en este caso como central zurdo y al final son futbolistas que no van a subir el nivel de la plantilla pueden dar un rendimiento pero a mí me generan muchísimas dudas y creo que el Atleti lo está haciendo muy bien en este mercado está trayendo jugadores muy interesantes ahora si no refuerza esa zona creo que va a tener muchos problemas defensivos y esto se puede traducir en que se acabe desangrando el equipo y el otro día estuvo muy claro contra el Villarreal fue un partido muchas cosas para ser el primer partido bueno faltó ese acierto de cara a puerta pero en dos jugadas el equipo se fue del partido y un encuentro que con una defensa sólida habría sido creo que bastante cómodo mira lo que acabó en un 2-2 y yendo todo el rato por detrás en el marcador mira comentábamos precisamente esto de que Alderete podría dejar de ser extracomunitario y nos preguntabais antes en el chat también que ocurre con los extracomunitarios si Galaguer ocupa plaza si Julián Álvarez ocupa plaza pues bien el propio Duburgos en una respuesta a ese tweet en el que publicaba la información sobre Alderete confirmaba que Nahuel Molina parece se va a sacar la nacionalidad española en las próximas semanas ya que lleva dos años viviendo aquí en España en Madrid y Conor Galaguer va a tramitar la nacionalidad irlandesa ya se comentó en su día que tiene familia irlandesa que puede hacerlo muy rápidamente al igual que hizo por ejemplo Bellingham el año pasado en el Real Madrid y de esta forma si se cumple todo el único que ocupa plaza de extracomunitarios sería Samulino porque además Julián Álvarez tiene pasaporte italiano así que bueno el tema de los extracomunitarios parece que no es ninguna preocupación para el Alti este año Una gran noticia porque parece algo que bueno igual no tiene mayor importancia pero sí que la tiene porque un montón de veces ha limitado el tema de los fichajes por esas plazas que ya están ocupadas y el Atlético Madrid conseguiría liberar esas plazas y que solo estuviese Samulino así que gran noticia y seguramente las próximas semanas ya sea oficial tanto lo de Gallagher que es lo que está más en proceso y también lo de Nahuel Estos últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Javi Serrano se quede en el Atlético de Madrid pues bien Javi Serrano parece que ha tomado un paso bastante importante para quedarse en el Atlético según informa en relevo Marcos Durán el propio canterano ha roto con su agencia para ser gestionado así por su familia Javi Serrano prioriza quedarse en el Atlético quiere quedarse en el Atlético de Madrid este año parece que lo ve como una oportunidad mejor para crecer más que salir cedido a un club extranjero de segunda división tiene ofertas precisamente de segunda división española y también de equipos de primeras divisiones de ligas secundarias europeas pero se espera que se queden en el Atlético de Madrid Fernando Torres quiere contar con él porque sabe que es un refuerzo importante para el centro del campo en primera Real Federación y además va a estar disponible cuando quiera Simeone o cuando lo necesite para el primer equipo así que se van dando esos pasos para que Javi Serrano se quede este año después de un par de temporadas siendo sucedido en el Atlético de Madrid Buena pretemporada por parte de Javi Serrano con el primer equipo y va a estar entre el filial y el primer equipo seguramente entrene con el primer equipo con la primera plantilla y juegue la mayoría de partidos con el B pero seguramente si finalmente se queda que es lo que estamos comentando pueda estar en bastantes convocatorias del Atlet y luego ya veremos si tiene minutos pero oye importante lo que va a hacer Javi Serrano para continuar un año más con el Atlético de Madrid Quien no se va a quedar en el Atlético de Madrid parece es Víctor Mollejo aunque tampoco parece que su futuro esté otra vez en el Zaragoza porque según ha informado en el periódico de Aragón Santiago Valero Mollejo no va a volver al Zaragoza pese a que Cordero sí que apuesta por él el director deportivo tiene una opinión favorable sobre Mollejo Víctor Fernández entrenador de Zaragoza no quiere apostar por él y en los próximos días parece que se va a resolver su futuro fuera del Atlético de Madrid se baraja la vía de la desvinculación de la rescisión de contrato con el Atlético de Madrid para que firme por un equipo de segunda otro equipo de segunda que no es el Zaragoza hay varios interesados pero hay que recordar que Mollejo creo que termina contrato en 2026 no se cuenta demasiado con él ya y parece que la rescisión es la opción más probable ahora mismo Caso muy parecido al de Germán Valera futbolistas que ya el club considera que no van a tener futuro en el Atlético de Madrid y por eso se busca esa rescisión o un traspaso lo único que la rescisión sería la vía más rápida la vía más sencilla y son futbolistas que no van a dejar mucho dinero en el Atlético de Madrid así que parece que Mollejo está viviendo sus últimos días como jugador del Atlético de Madrid En cuanto al Atlético de Granada y Femenino ya se sabe cuál va a ser el horario para esa primera jornada Atlético de Madrid-Granada va a ser el miércoles 11 de septiembre a las 8 por cierto también tenéis a la izquierda el calendario que subió el propio Atlético de Madrid a su página de Twitter también si queréis hacer captura lo tenéis ya guardado ayer hablamos de ese calendario completo de las fechas más importantes así que así está ahora mismo los horarios y el calendario del Atlético de Madrid-Femenino para esta próxima temporada en la Liga F y por cierto también parece que va a cerrar un nuevo fichaje el Atlético de Madrid-Femenino porque Lauren Leal central brasileña dice Marcos Durán y Sandra Riquelme en relevo que va a ser presentada en las próximas horas así que oye quizás además de Gallagher hay una sorpresa en el Atlético de Madrid-Femenino y Lauren Leal llega también para esa fiesta en el Metropolitano así que ya solo falta quizás esa oficialidad de una futbolista que ha estado cedida en los últimos años en el Madrid-Club de Fútbol Femenino y cerramos precisamente con esa noche de bienvenida porque bueno también lo preguntabais al principio del vídeo Dazón aparece en su programación que se va a emitir la noche de bienvenida ahí en ese canal en Dazón no sabemos todavía si se va a emitir en YouTube el club creo que no lo ha hecho oficial todavía ni ha preparado el streaming en YouTube pero sí que en Dazón parece que se podrá seguir esta noche de bienvenida de los fichajes y ayer en relevo también Marcos Durán informaba un poco de cómo nació esta idea porque parece que el Atleti ha querido escapar un poco de las presentaciones típicas del futbolista yendo al estadio dar unos pocos toques y ya está no la idea de la presentación de esta noche nació el pasado 6 de agosto durante el viaje del Atleti a Hong Kong y tuvo lugar esta idea en una reunión a las 7 de la mañana donde Oscar Mayo se reunió con Valerio Gori que por cierto es la persona que ha conducido precisamente este proyecto con Juan Juan Arnaut y también se reunió con Andoni Moreno todas personas de marketing de comunicación del Atlético de Madrid estudiaron las posibilidades de esta presentación que no fuera la de siempre y allí surgió también incluso la idea del meme de Spiderman con la que se presentó a Julian Albrecht también se ha presentado hoy con una especie de meme a Conor Gallagher así que bueno el equipo de marketing también con Oscar Mayo a la cabeza parece que está cambiando las cosas en cuanto al tema de comunicación en el Atleti y es por eso que surgió esta idea de esta presentación a mí me parece una gran idea porque al final es una fiesta para los aficionados en un mercado en el que se están trayendo jugadores realmente interesantes y sobre todo que ilusionan a la afición se va a poder vivir una fiesta hoy en el Metropolitano y a ver si el club lo consigue dar en directo a través de sus redes sociales Twitter Youtube etcétera porque Adazón no puede acceder todo el mundo y creo que todo el mundo podría o debería ser partícipe de esta fiesta el que pueda ir al estadio genial el que no pueda ir que lo pueda ver de manera gratuita a través de las redes sociales del club pero de momento solo se sabe que lo va a retransmitir Adazón lo único que Adazón como ya sabéis es una plataforma de pago aquí en España y creo que en el resto de países lo mismo a ver si nos da esa sorpresa también el Atleti lo pueden retransmitir a través de sus canales yo podré estar esta noche en esa presentación esa noche de bienvenida así que bueno espero traer algún vídeo algún corto algún short también para Youtube y estar ahí también pendiente de lo que ocurre en esa noche de bienvenida y traeroslo también aquí al canal en De Padres a Hijos así que nada con esta noche de bienvenida cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid este episodio 41 donde sobre todo hemos tratado la oficialidad del fichaje de Conor Gallagher esperadísima y que por fin se ha dado después de semanas de intriga pero también hemos hablado de las cifras del propio Gallagher pero también de Joao Félix ese porcentaje de futura venta que parece del 20% para el Atleti una vez que el Chelsea vende a Joao Félix por más de 50 millones y también el tema del central porque se sigue hablando de Janko y de que el Feyer no va a bajar de los 35 millones del Englid y que parece que puede renovar incluso con el Barça y quizás no venir al Atlético de Madrid pero también de las salidas del EMAR de Vermeer con el que el Atleti ha conversado con el Leipzig por él y muchas cosas más que hemos comentado en este episodio así que nada Diego ha sido un placer Igualmente Dani nos vemos en los próximos días por aquí por el canal con más información dice Patrick ojalá sea la última vez que vemos la foto de Joao seguramente y así eso para decir que se ha hecho oficial pero ya no muchas más veces y nada lo dicho mil gracias a todos los que se habéis pasado por el directo a los que nos escucháis en diferido y esta semana seguiremos con algún que otro vídeo informativo y al fin de semana nos centraremos en ese Atlético de Madrid Girona el debut en Liga y lo que ha dicho Dani antes si sale algo interesante de la presentación de hoy lo intentaremos traer aquí al canal así que nada de verdad muchísimas gracias Muchas gracias a todos por haberos pasado y gracias nuevamente también a Sam Huls por ese Prime 7 mesazos ya con nosotros y nada para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 41 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid qué os parece también el fichaje de Conor Gagher para el Atleti lo de Joao Félix y esas cifras que se barajan sobre su traspaso las salidas del EMAR y de Berminen que os parecen también a vosotros eso es una buena idea por parte del Atleti dejamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram y Twitch donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias!